En sesión solemne de Cabildo, el Ayuntamiento de Mérida entregó el Premio a la Cultura Ciudadana 2020 a siete recipendarios destacados por promover y difundir los valores del municipio en diferentes ámbitos. Durante la ceremonia, el alcalde Renan Barrera Concha subrayó que con la entrega de estos reconocimientos, su administración reitera el compromiso de convocar a la unidad, a la creatividad, a la participación ciudadana, ya que con estos tres elementos se dará respuesta a los retos que el crecimiento de la ciudad impone en un futuro. Barrera Concha refirió que el premio enaltece a los ciudadanos comprometidos con su ciudad y que a través de un trabajo por la inclusión, la solidaridad, el respeto al prójimo en la educación ambiental o en la promoción del cine, la música y la gastronomía fomentan la calidad en las personas y la convivencia en el municipio. Mencionó que en medio de las circunstancias adversas por las que atraviesa el mundo entero, Mérida es diferente porque siguió creciendo gracias a su gente, porque existe un trabajo entre sociedad y gobierno con el cual se consolida el liderazgo de la ciudad en temas como sustentabilidad, servicios públicos, respeto por las mujeres, equidad, justicia, así como seguridad, participación ciudadana y desarrollo urbanístico, por mencionar algunos. Los reconocimientos entregados en la sesión solemne fueron, en la categoría Valores Ciudadanos, a la Asociación Yucateca de Padres de Familia, Prodeficiente Mental. Recibió su presidenta Dulce María Caballero Encalada. En Solidaridad Social, el colectivo Apoyo Mutuo Mérida recibió Fernando Casado, Coordinador General. En convivencia con el entorno ambiental Ajunap, Proyecto de Vida C, representado por su presidenta fundadora Maritza Morales Casanova. En Tradiciones, Usos y Costumbre, el premio fue para Manuel Jesús Merodio Caballero, compositor yucateco. Lo recibió su nieta Ana Gabriela Trillo Merodio. En Historia y Crónica, el premio fue para el periodista José Germán Pasosec. Premio póstumo, lo recibió su sobrina Samadhi Pasos Kime. En cuanto a gastronomía, el restaurante Biblos fue el galardonado. Recibió Sergio Asís Abraham Rodríguez, presidente del Club Libanés de Mérida. En Empresas Culturales, el premio fue para la Muestra Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido Mérida y lo recibió su productor Kevin Manrique Cámara. ¡Suscríbete al canal!